si gente de youtube como estan? hola hola soy GeoESPEL2 si como andan? y bienvenidos a este videoblog o blog o lo que quieran llamar de la lista 20 que vino y la pasé bastante bien y podes conocer a Che Guevara Cova, si fue bastante bueno bueno por aca estamos grabando un poquito para que todos ustedes vean no? vemos ahi pues al futuro presidente Fuentes grabando pues una entrevista no? vengo la Gonzalo aca y nada, no me arreglar con su chao tipo yo aca pasé estado pero por aca estamos grabando un poquito estamos aca en la sede de nacional en florida Fuentes Dural esperando ya al Chino Recova que feliz que estoy la puta madre, estoy muy feliz en serio bueno, estamos por aca en la campaña Fuentes Dural no? vamos a ver si gana o no? que se yo, ojala que gane no? bueno, bueno, porque gane cualquiera de que estés con yo capacitado los problemas el adecido Yo soy hincha de Nacional, como vos Soy hincha del cuadro que inventó la palabra hincha Soy hincha del decano del fútbol uruguayo Del primer cuadro criollo de América Soy hincha del club que juega en el primer estadio mundialista Un lugar que antes de ser un estadio ya tenía una historia inmensa Soy hincha de un equipo que tiene más copas que ninguno Que lleva con orgullo a los colores de Artigas Que tiene próceres inmensos Y el honor de haber sido y seguir siendo quien mejor representa a nuestro país Soy hincha de Nacional porque creo en la cultura nacional Porque hay una manera de ver la vida que solo los hinchas de Nacional entienden Soy hincha de Nacional y sé que este es un momento difícil por acá Pero como a vos, me encantan los partidos difíciles Si nos acompañás, seguro nos damos vuelta Bueno, buenas noches Gracias a todos los días Habrán escuchado lo que estuve pasando por todas las redes Nosotros tenemos una presentación tipo Para más que nada llevar el hilo de la charla Yo creo que si hay algo que aprendimos en estos últimos tres años Lo importante que es la experiencia de ahora manejar el club Yo recuerdo que la primera elección que yo me presenté Yo venía a ponerse bien a aprender Y que requiere por lo menos tener un año, un año y medio de aprendizaje Porque Nacional tiene demasiadas aristas Tiene todo el tema de la barra, el tema de la seguridad, el tema deportivo El tema de los árboles, el tema, en fin, de la administración, de los CEPES Fue una noche bastante inordinable Sí, también pude sacar pues algunas imágenes También videos Y también ya que hablamos de club nacional de fútbol Pude hacer pues una entrevista con el Churro Que la ganaba para el final Así que nada, pues espero que lo disfruten Y... Y nada Bye No te vas a ganar Al revés Como no te garantiza perder Tener un sueldo 4 de la tercera no te garantiza No es garantizado que vas a perder Pongamos otro ejemplo de otros países, ¿no? Porque es un ejemplo claro Gana uno Barcelona-Real Madrid Uno invierte mil millones y el otro invierte 990 Y el que vintió 990 Capaz que ganó Y el que vintió 990 Y el que vintió ganó Y eso no te garantiza Como capaz No, 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 no Pero nosotros estamos de acuerdo con lo que dice usted Claro Lo que dice Lo que pretendo es que si Nacional no gana Por lo menos que no tengamos presupuesto ganado Pero nosotros no vamos a ser un equipo para ganar No, no, no Ustedes no son los padres No, no, pero yo le quiero explicar esto Yo estoy de acuerdo con usted Tener un presupuesto alto no le garantiza para que no Con eso Si usted diga Sí, estamos de acuerdo Y hoy el presupuesto de Nacional Es un presupuesto de, yo diría El equipo del fútbol europeo Que recibimos productos públicos Claro Y porque si fuera por presupuesto Tendríamos que ser campeones todos los años Exacto El Nacional trajo a la línea en un momento Que al fin volaba en España Y después vino a Caño Se fue mal Pero no se puede pasar Ahora Si Nacional trae Un delantero De equilistratividad de año Y Que va a ir mal El tema es Es equivocarse lo menos posible Exacto Porque nosotros vamos a traer Trajimos abajo del teslo Que nadie ha dado a dos veces Sí Pues creo que decía de Israel ¿No? El arquero Sí, tenemos Menos hay Que si sabemos que tenemos un arquero Que Pablo Capaz que vos no Pero no sé El cacique Decida Que después Mulega Era el mejor arquero Que sea arquero de la selección Y se nos va Sí O que está parejando Que pasa a mí Que pasa a mí Que estoy de frente a la parte deportiva Sí Pero el jugo 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 Pasó en la carrera Tenía cosas muy lindas Pero creo que Que ese gol fue Sin lugar a dudas Lo mejor Sí Segunda pregunta Que se siente también Estar En el pelo 2019 Porque este Desde que vos hablaste Como de ser ahorita Sí Te sentís contento Más o menos Sí Me miro Y ve que se me ponen Como leyenda Quiere decir Que estamos haciendo entrevistas cortitos Estamos viejos ¿No? Eso quiere decir Que estamos viejos Pero es siempre un placer Igual ¿No? Porque me avisaron Y me dijeron que estaba P3 Sí Tipo ¿Te gustaría? Eh... Tipo ¿Te gustaría este? Que justamente El club nacional de fútbol El equipo de tus amores Estuviera En un grupo Eso Puede ser el P3 Tipo ¿Te gustaría? ¿Que estuviera en el P? Sí ¿Está ya? ¿O no está? No, no está Está pero... Bien gente Nada Pues espero que les haya gustado este video No se olviden de comentar Darle like Suscribirse Y bueno Me despido Y soy Gen2 Y... Nos vemos Bye ¡Chino! ¡Chino! ¡Gracias! Te juro por Dios que irás en serio